El Padre de la Iglesia 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 Bendiga a este Padre de la Iglesia El 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 Padre de la Iglesia Cura a siarga a siarga en suerte Nocia a siarga a siarga Se enlueva ni seara Si en mi nuna a siarga Tipe, tipe, tipe Cierta en cicoarle a la montanea No puse, no puse, no puse. No puse, no puse, no puse, no puse. No puse, no puse, no puse, no puse. 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 No puse. No puse. No puse, 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 no puse, no puse. No puse, no puse, no puse. No puse, no puse, no puse, no puse. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 inside. 1 2 2 3 2 No me voy de este mundo con sentirte aquí Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo que yo pierdo el ritmo Cuando me abandono así me quedo solo Solo sin ti La persona traigo el trabajo que vamos conmigo Por eso te digo que tú no me salgo No eres la persona la que me invitó La que emociona por ti No me voy de este mundo con sentirte aquí Entre el cielo y el infierno solo hay un abismo Que yo pierdo el ritmo cuando me abro Pero por mí no me sirven mentiras Es verdad que no me faltan los días Me quita un abismo que abrigo tus recuerdos Es verdad que aún conservo tus caminos Por días no sé me visitas un día de hoy Y te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario No te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario Y te voy a esperar La sol también a los hombres La sol también a los hombres La sol también a los hombres Mientras que existan meses en el calendario 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 Yo no sé por qué, si tú no me causas satisfacción En la parte está anunciando que volverás con tu ensillo Quiero que te largues antes de que me lastres Porque con las cuatro tengo citas de un nuevo amor Por supuesto cabeceo, aunque cambie este dolor Por supuesto cabeceo, aunque cambie este dolor Decide que el alma no es el humor Y si no pierdo el minuto Porque yo soy de los hombres Voy a jugarme un álbum Como una para camión Decido que no hay estrés Yo no sé por qué, si no pierdo el minuto Porque yo soy de los hombres Y si no pierdo el minuto Y si no pierdo el minuto La banda norteño, los cabros del año La mejor este de los sueños Mirada, me dañita, me dañita, me dañita Y me dañita, me dañita Y 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 me dañita ¡Qué grasa! Voy a portar, voy a llamarle al morenito que ya empieza a desesperar, sí señor, vamos, vamos. Voy a portar, voy a portar, voy a portar. Sabe que en casa de herrería levanta, pues se me gusta el rock, es como un estrés de mi vida, está desesperado, me gusta el rock. ¡No, no, no! Voy a portar, voy a portar, voy a portar, voy a portar. Voy a portar, voy a portar. Voy a portar, voy a portar, voy a portar. En este momento vamos a empezar el Santo Rosario. Por favor, para que todo el mundo nos acompañe y nos acerquemos ahí al altar de Santo Santo Apóstol. Acompáñennos al Santo Rosario, por favor. Gracias. Desde el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor mío, Dios mío, quiero agradecerte por esta tarde y por todas las cosas lindas que me has regalado. Especialmente te doy gracias por creer en mí y por darme hoy esta nueva oportunidad para vivir y ser mejor. Padre bueno, concédeme la alegría necesaria para poder vivir. Dame la esperanza para no llenarme de temor en los momentos de dificultad. Dame la fe para saber que nunca me abandonan a ti. Hoy, Señor, estamos nuevamente reunidos en este lugar para alabarte y enaltecer tu grandeza, Señor. Nos ponemos en tus manos para que nos bendigas a todos los aquí presentes. Llanos en cada momento. No permitas que nos alejamos de ti. Oh, pido en la ciudad, madre de Dios, madre de Dios. Tú que desde este lugar manifiestas su premencia, compasión a todos los que solicitan tu amparo. Escuchen la oración que te bendiga. Por la señal de la santa fe, Señor, nuestro Señor, libéranos en tu luz. En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu y en el Santo. Amén. Queremos el creo de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, todo fue hecho. Y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y se resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá por gloria para juzgar a todos sus muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo expresó la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hazle la canción a todos. Jesús, mi Señor y Redentor, Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón. Y me has de conceder el perdón, y me has de conceder el perdón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros tu reino, hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, Santa Cristina, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Que la vida y la muerte ampara a nuestra nación. Oh, buen Jesús, perdona nuestras ofensas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Jesús, salve y protege a los niños no nacidos. Corazones unidos de Jesús y María, y un ven y reinen en este mundo. Así será. Primera oración. Oración a Santo Santiago Apóstol. Santo Santiago Apóstol, tú que tuviste la gracia de conocer al Señor, al que entregaste tu vida en la predicación del Evangelio, que enséñanos los buenos caminos de nuestra fe, para que no cambiemos a Jesús y su Santísima Madre por una doctrina donde existen las cosas materiales. Llénanos de una fe pura, que nos guíe hacia los caminos donde Jesucristo nos espera, y un día nos llegue a vivir con Él. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, Cristo y Le'is, DIXI, RAO Msizedagle, y un ven y reino de Jesús. Santa María, madre de Dios, rega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y llena eres de gracia, Cristo y Le'is, DIXI Ya es María, perecen YOU, DIXI, RAO Mestslords, para los siglos. Amén. Santo María, madre de Dios, rega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y las que tú es el mundo de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y las que tú es el mundo de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y las que tú es el mundo de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y las que tú es el mundo de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señor esamen, bendita a todos los que nos darían de todos los que nos darían con las길iones. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, a nuestro Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara nuestra tierra. Oh, buen Jesús, perdona nuestras ofensas, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Jesús, salve y protege a los niños no nacidos. Corazón, bendito de Jesús y María. Bienvenida y reina en este mundo, así sea. Amén. 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 ¡Gracias! 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 consuelo que necesitamos. Si es del agrado de la majestad divina, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. La visitación de la Virgen María a Santa Isabel. La visitación de la Virgen María a Santa Isabel. En aquellos días se levantó María que se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Sudán. En cuanto el saludo y el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Esa vez quedó llena de Espíritu Santo, con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de tu mal. Amén. Dios, bendita tú en María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparan los gran Señor. Oh, buen Jesús, perdona nuestras ofensas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. En mi confío. Jesús, salve y protege a los niños no nacidos. Corazones unidos de Jesús y María. Y lo que diré en este mundo, así será. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en tu caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. ¡Más unidos de Dios! Las gracias, Madre, Madre, Madre. Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. por que nos congreda si nos da su amor. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. que en grano dio hospedaje a Jesucristo, amantísimo Dios, poder y sabiduría infinita, que te dignaste no solo de enseñar a nuestro santo apóstol, sino aún de comunicarle familiarmente y descubrirle muchos secretos y misterios para nuestra enseñanza, y participarles de nuestro poder de sanar estos penos y respetar muertos. Te damos las gracias porque ensalzasteis a vuestros patronos y conoceremos el consuelo que imploramos. Siento de tu servicio y de nuestro provecho. Tercero, usted. Lo nacimiento del niño Jesús. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se les había hecho un buen momento para un hermano que dio a su hijo. Lo enviado en mi vida y en su herde de un poco de tu padre en los santo. Padre nuestro que estás en el cielo, como vengan nosotros de ellos, ángel y bendito por la paz, y nos queda con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios de Dios y de María, y de la vida, y de la vida, y de la vida, y de la vida. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Dios, María, bien eres de la vida, y de la vida, y de la vida. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a tu madre, gloria al hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, que la vida y la moderna para nuestra gran señora. Oh, bueno, Jesús, perdíannos las herencias, y llévanos desde todo el infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesidades, y termina misericordia. Amén. Salga del corazón de Jesús. En ti confío. Jesús, salve y proteja a los niños donacidos. Oración de su nombre, Jesús y María, y un bebé y ven en este mundo. Así sea. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para libre. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en este lugar. ¡Quédate en este lugar! 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 ¡Quédate en este Murió en una cruz, Jesucristo resucitó glorioso, favoreció a sus apóstoles, repió sobre sus granas facultades y sabiduría, y compró uno de ellos a Santiago, el que así llenó de privilegios, fue su ocupación en el establecimiento de la iglesia. Concurrió a la compasión del credo, diciendo, aquel artículo que fue la concepción del verbo en el purísimo vientre de María, y su glorioso nacimiento, quedando virgen y madre de Dios, concorrió a la predicación en la que ocupó San Jehová de España. Oh Dios mío, que existéis con imputencia en instruir a vosotros, que nos enseñaran la fe, y les diste el poder para resaltar las obligadoras de la culpa. Te pedimos por intercesión que jamás nos apartemos de la creencia de los archivos de la iglesia de Santa Iglesia, y que crezca más la devoción a María Santísima Tomás de Uribe, nuestra abogada, a quien también se explicamos su intercesión para que consigamos la bendición, que pedimos y conviene a nuestra espiritual proveida. Amén. Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús en el templo, la purificación de nuestra señal, cuando se cumplieron los días de la purificación de la madre, según la ley de Jesús, llevaron a Jesús a Dios a Él, para presentarlo al Señor, como estaba este hijo en la orilla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, hágase Señor tu voluntad, que se lleve por el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo! ¡Amén! Buen principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte ampara con tus manos de mi corazón. Oh, buen Jesús, perdona nuestras ofensas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. ¡Amén! Salve al corazón de Jesús, en ti confío. Jesús, salve y protege a los niños nacidos. Corazones unidos de Jesús y María, Dios bendiga y en este mundo, así sea. Corazones unidos de Jesús y María, Dios bendiga y en este mundo, así sea. Corazones unidos de Jesús y María, Dios bendiga y en este mundo, así sea. Corazones unidos de Jesús y María, Dios bendiga y en este mundo, así sea. Corazones unidos de Jesús y María, Dios bendiga y en este mundo, así sea. Corazones unidos de Jesús y María, Dios bendiga y en este mundo, así sea. Corazones unidos de Jesús y María, Dios bendiga y en este mundo, así sea. Corazones unidos de Jesús y María, Dios bendiga y en este mundo, así sea. Corazones unidos de Jesús y María, Dios bendiga y en este mundo, así sea. estaba santiado en oración con sus discípulos se apareció sobre un pilar de base construido de ángeles y mis hijos en este lugar en este lugar con una salvada imagen sobre la gloria poniéndola sobre la protección de María Santísima por muerte del santo apóstol por Dios y Señor nuestro que vos, vos y las seis enviarnos y salió un apóstol tan seroso que nos enseñaste y comprimaste la fe que nos disteis en la vida Santísima de Pilar un muro fuerte para la defensa y el campado de nuestra santísima sufrimos y pedidos por su intercesión nos des alecantados y promedios con mayor gloria en Dios nuestro Amén Amén Quinto misterio El niño perdido llegaba en el centro y sucedió que al lado de tres días me encontró el centro sentado en el medio de los maestros escuchándoles y preguntándoles escuchándoles y preguntándoles todos los que me oían quedaban estupérfagos por su inteligencia y por sus respuestas Amén Padre nuestro santo Señor Salve nuestro cabello sea tu nombre vengan nosotros un reino abas en el mundo y abas en la tierra y la tierra sobre mi cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros le damos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos, por los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la vida y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Jesús, mío, perdóname estas penas, líbranos de todo el infierno, y en el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Salga los corazones de Jesús, en el digno y propio. Jesús, salva y protege a los niños con nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, cruce y rey en este mundo. Así sea. Hay en el cielo un jardín, un jardín de rosas, de igualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón de mi amor, mística rosa, tu corazón de mi amor. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. A tu Virgen Celestial, oh, Señora mía, vengo con gran emoción, qué precioso día, al contemplar tu grandeza, al recibir tu hermosura. Mística rosa, mi amor, mística rosa, mi amor. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. Mística Rosa, flor de mi amor, Mística Rosa, tu corazón. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. Mística Rosa, flor de mi amor, Mística Rosa, flor de mi amor, Mística Rosa, tu corazón. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios, Padre, Virgen, Purísima y Castísima. Antes del pacto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que lo inúmenes. A nombres, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el Cristo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo de Dios, Virgen, Purísima y Castísima. En el pacto, en tus manos, encomendamos nuestra esperanza para que lo inúmenes. Bien, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el Cristo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposo del Espíritu Santo, Virgen, Purísima y Castísima. Después del pacto, en tus manos, encomendamos nuestra caridad para que lo inúmenes. Bien, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el Cristo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el Cristo de tu vientre, Jesús. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el Cristo de tu vientre. a quien suspiramos, siguiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¡Era pues, Señor, abogada nuestra! ¡Ven a nosotros los poderes! ¡Nosotros nos hemos hecho por Dios! 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 ¡Oh, clemente, oh, pliadosa, oh, dulce Virgen María! ¡Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios! ¡Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo! ¡Amén! ¡Nosotros nos hemos hecho por Dios! ¡Nosotros nos hemos hecho por Dios! ¡Esto, Dios, lectura! Dios Hijo Redentor del Mundo, Espíritu Santo que eres Dios, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Santo Santiago Apóstol de Jesucristo, Santo Santiago Hijo de Seminero, Santo Santiago, nacido de María Salomén, Santo Santiago, que seguiste a Jesús incluso antes de ser testigo de sus filados, Santo Santiago, que respondiste inmediatamente a la primera venida de Jesús, Santo Santiago, que les ofreciaste el mundo para seguir a Jesús, Santo Santiago, que me dancia a mis padres por amor a Jesús, Santo Santiago, que deseas señalar todo el cielo contra los que se opuñan a acceder al mensaje salvador de Jesús, Santo Santiago, uno de los tres testigos presenciales de la resurrección de la hija de Jairo, Santo Santiago, uno de los tres testigos de la transfiguración de Cristo, Santo Santiago, ruega por nosotros, ruega por nosotros, Santo Santiago, uno de los tres testigos de la adunción de Cristo, en el cuerpo de Jairo Maní, ruega por nosotros, Santo Santiago, que cumpliste en nueve discípulos en España, ruega por nosotros, Santo Santiago, que cumpliste en una cantidad inimeraable de personas, y sanar con tu dedicación. Ruega por nosotros. Santo Santiago que dejara este construido y confundirte con sus espumas y palestros. Ruega por nosotros. Santo Santiago que valerosamente decidiste como pirato y ganaste el día. Ruega por nosotros. Santo Santiago que torturaste a los demonios enviados por el enemigo de la edición. Ruega por nosotros. Santo Santiago que conseguiste que el público fuera combinado por los vicísimos de los demonios que él envió. Ruega por nosotros. Santo Santiago que posteriormente liberaste al demonios que le hiciste Señor de Cristo. Ruega por nosotros. Santo Santiago que abogaste el libro que diseñaba los malos profundos. Ruega por nosotros. Santo Santiago que curaste al universo y no rima a los que hiciste que alabara el santo nombre de Dios. Ruega por nosotros. Santo Santiago que hiciste que el lugar duro compartiese tu agonía y obtuviste para él la salvación eterna. Ruega por nosotros. Santo Santiago que te sometiste a ser decapitado y sufriste lo mantido con alegría. Ruega por nosotros. Santo Santiago que tuviste el privilegio de tener muerte similar a la de Jesús. Ruega por nosotros. Santo Santiago que fuiste bendecido con un bautismo similar a la de Jesús. Ruega por nosotros. Santo Santiago que te ganaste el honor de ser el primer malo entre los apóstoles Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santo Santiago que los restos mortales llegaron a España en un pequeño barrio sin que no niveles. Ruega por nosotros. Santo Santiago que cuando tu sagrado cuerpo préviste en un poco de granito para que recibiera su adecuado entierro por nosotros santo 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 que hiciste que los coros salvajes se comportaran como mantos corderos cuando los guiabas para que ha explicado tus sentimientos al lado de tu respeto santo 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 que milagrosamente nos previste en los 20 días a un hombre inocente injustamente condenado y ahorcado ruega por nosotros santo santo que salvaste a españa en muchas ocasiones de numerosos enemigos ruega por nosotros santo santo que montado en mi caballo blanco como la nieve derribaste 60.000 enemigos durante el reinado del rey Sanía ruega por nosotros santo 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 que fuiste recompensado con un trono celestial por tu obediencia al Señor ruega por nosotros santo 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 cuyo amor a la pobreza ruega por nosotros santo 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 que saliste victorioso de la batalla con cabellones y demonios y contra todos los poderes de la hostilidad ruega por nosotros santo 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 que respetando todos los honores y en combate con el muro saliste finalmente triunfante ruega por nosotros santo 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 que por corazones y notificaciones ruega por nosotros santo que eliminaste la carne y ganaste la eterna corona del cielo ruega por nosotros santo 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 siempre con su nombre de los antiguos ruega por nosotros santo 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 a quien se alaba y se da las gracias con grandes docentes por el mundo entero. Ruega por nosotros. Santo Santiago, invocado con fe y confianza por todos los cristianos. Ruega por nosotros. Santo Santiago, quien se le da enormemente las gracias en todas las naciones. Ruega por nosotros. Orderos de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Orderos de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Orderos de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Cuando pamparon nosotros, queremos Santa Madre de Dios. No desprecies las únicas que recibimos en nuestras necesidades. Antes bien, mírannos de todos los peligros. Oh, Virgen, por Dios, que bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las comensas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, Dios, fui con inquieto, y con su vida, muerte y restricción, que nos alcanzó el prego de la vida eterna. Concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario. Imitad lo que contienen y alcanzad lo que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por estos misterios santos que hemos hecho recuerdos que pedimos. Oh, María de la fe santa, el aumento, la exaltación de la iglesia, el Papa y el corazón, la nación mundial, la unión y feliz gobierno. Que el no cristiano conozca a Dios y el que se ha dejado reconozca sus errores. Que todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe. Voz de fuerte navegante y salud de nuestros hermanos. Que en el purgatorio logres la sangre de nuestro rejeño. Y que este santo que existe tenga el reto tan completo en toda la felicidad que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía y en tu cielo. Amén. Reina del Santísimo Rosario, regalos con nosotros. Viva la gracia y que hable el pecado. Ave María Príncipe. Y la gracia de todos mis heridas. Y la gracia de todos mis heridas. Amo de tu estado de Cristo, tráfame, pasión de Cristo, compórtame, oh buen Jesús, oye. Amo de tu estado de Cristo, tráfame, oh buen Jesús, tráfame, oh buen Jesús, tráfame, oh buen Jesús, tráfame, oh buen Jesús. Amo de tu estado de Cristo, tráfame, oh buen Jesús, tráfame, oh buen Jesús. A ti celestial princesa, oh virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Quírame con compasión y no me dejes, madre mía, sin tu santa bendición. Desea la de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues solo Dios te regrea, en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, aquí celestial princesa, oh virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Ave María, ave María, ave María. Ave María, madre mía, madre nuestra, madre de Salvador. Ave María, ave María. Aquí celestial princesa, oh virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. No me dejes, Madre mía Y es la hora de mi agonía Y es la hora de mi perfección Ave María Ave María Madre mía, Madre Nuestra Madre del Salvador Ave María Ave María Madre mía, Madre Nuestra Madre del Salvador Ave María Ave María Ave María Madre mía, Madre Nuestra Madre del Salvador Ave María Ave María Ave María Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas al Cristo salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas al Cristo salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las tardes los hombres cantan las alabanzas al Cristo salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los cielos cantan las alabanzas al Cristo salvador Y por las noches los cielos cantan las alabanzas alabanzas al Cristo salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor ¡Gracias! 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 En el día en que tú naciste nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los gris señores Ya viene el amaneciendo y a la luz del día nos dio Y le vántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Que viva Santiago Apóstol! ¡Que viva! Muchas gracias a todos Se recomienda a todos los presentes que deseen formar parte de las formaciones A continuación, que van a caer Solamente se van con un fuerte espacio A todos los que les hayan tomado parte de las formaciones Que se vayan sacando, por favor